La recuperación de tierras en territorios indígenas como en Rey Curre en Buenos Aires de Punta Arenas es un tema al cual le ponen atención la Defensoría de los Habitantes. Juan Manuel Cordero, defensor adjunto, dijo que conocen las situaciones y que los funcionarios en la zona están muy pendientes. Esa situación es analizada por las diferentes autoridades donde la Defensoría solicita la intervención. Estamos en completo contacto día a día en relación con la zona. Lo que pasa no solo en el gran área metropolitana, sino en la zona. Y particularmente lo que usted señala a mí y a mis compañeros nos genera una verdadera, lo vuelvo a aceptar, preocupación. Pero no puede uno quedarse en la preocupación. Tiene que pasar a la acción. Y la acción concreta y que lo hemos hecho, y públicamente lo he sostenido, tanto a los y las señoras diputadas, así como al señor ministro de la Presidencia, al ministro de Seguridad, efectivamente constan mis intervenciones. La institución se mantiene vigilante de que se dé. Por un lado, proteger los derechos ancestrales, en el caso de las personas indígenas, a la posesión de sus tierras, a que el convenio 169 de la OIT sea absolutamente protegido, vivificado y no sea puesto en duda esa necesidad de atención del Estado. Por otra parte, en el tema de la invasión, mire, yo siempre lo he sostenido, la gente no invade, la gente está recuperando sus tierras. Y eso debemos de entenderlo de esa manera. Hemos, con el último acontecimiento, yo he intervenido, sobre todo, en relación con lo más primario, que es la atención en salud, para la población que está en esta zona habitando, así como en el tema del suministro de agua potable, que para mí era una de las grandes preocupaciones, así como la evacuación de excretas. El tema, según precisó, es complejo, pero que se tiene que atender con prontitud para evitar situaciones de violencia. El tema es muy complejo, pero el tema hay que entrar. Yo creo que es un tema que no se puede estar postergando, porque los brotes de violencia, mire, en cualquier momento se pueden dar. Como en el caso de Salitre. Como en el caso de Salitre, con Changuina, que fue otro caso que efectivamente nosotros tuvimos que intervenir. Y nosotros no queremos eso. O sea, queremos precisamente, el caso está judicializado en este momento, hay un juicio pendiente, de verdad, en la Corte, pero esa atención inmediata a los y a los habitantes es a la que nos hemos abocado. Así como que la Administración Central tome todas las previsiones para que la seguridad de esas personas se vea garantizada. El asunto está en los tribunales de justicia, por lo que también están a la espera de lo que indican las autoridades. Mire, en este sentido nosotros como Defensoría estamos esperando el fallo judicial, porque como le indico, está en este momento siendo conocido en el Tribunal Agrario, me parece, y en ese sentido estamos a la espera. Pero no es una espera pasiva, es que es una espera activa, en el sentido de que a la gente se le protege durante su ejercicio de posesión de la tierra momentánea. En la Defensoría de los Habitantes seguirán pendientes de esos procesos de recuperación de tierras.